Módulo académico de aprendizaje legislación comercial unidad didáctica 2 constitución y disolución de una sociedad una de las opciones en el mercado en que puede optar un ingeniero administrativo es la de generar emprendimientos una realidad convertida en negocio que les impulsa a luchar por ellos cada día y a fortalecerlos buscando crecer hacerlos visibles y atractivos para sus clientes y grupos de interés por esto para continuar en el camino es importante llegar a la formalización de su empresa más allá de cumplir con los requisitos de ley la formalización del negocio permite acceder a mercados nacionales e internacionales porque la formalidad es visibilidad no solamente los mercados sino también en el sistema financiero por ellos importancia tanto para la vida profesional como en el mundo de los negocios y las organizaciones en últimas para un crecimiento en la vida personal tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo www.tun.org.alc.info www.tun.org.ta.gov.en value. www.tun.org.ta.gov www.tun.org.a.gov. jobbar